¿Cuales vamos? De enfrente no. No, mejor nos probamos. Mira, aquí tengo gente. Los mato. Vamos a ver, quiero matar a todos estos. Te he dejado ir por la camioneta. Vamos a ver. Wow, como no lo baje bro, increíble. Los dos arriba, wey. Ah no, abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no a él, porque no marcó wipe. Ah, no sé, wey. Es que creo que... ¿No traes otro wipe, verdad? No, wey. Verga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Go. Eh, qué pedo, puto. Ah, le Ampsi te amo. Le Ampsi te amo, le Ampsi. Ay, a la velga me está andando, wey. Vamos por ahí, ¿no? Ahí está. Ah, no lo veo. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad? Sí, wey. Aquí lo tengo enfrente. Zona balada, wey. Lagan uno. Ahí atrás de mí, wey. Voy, voy, voy. Ese es el equipo, ese es el equipo. Un poco. Muerto, wey. Pero creo que te va a faltar otro, wey. Ahí vienen más, ahí vienen más, wey. Ah. Bueno, notas el otro, ¿no? Sí, ya, wey. Quiero apuntar tu billete aquí. Uy. Carga. Hay que regresar desde allá, ¿no? No hay nada. Nomás hay dos. Voy a poner el trofist también, wey. Hay mucha gente por allá. ¿Sabes disimilidad? 6-6, bro. En efecto, wey. Hay gente aquí en tetas, wey. Ajá. ¿Cuántos billetes me hace un hijo? Uno, bro. Uy, papito hermoso. Aquí arriba. Ahí lo matas, ¿no? Tú detén ese si quieres, güey Voy a comprar otro WAP Dale, dale Voy a seguir por Dios Ay, casi bajo uno A la Rose casi va bajo Ándale, casi bajo el otro No puedo viviarte No tengo balas Son malitos Me tiró un cuisco bien rico, güey Hay gente en storage, creo, güey Uy, mira aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, panfilina? Y me calla la verga Me agarré esta bounty Y salió para arriba Qué fin de eco, güey Esto viene volando, creo Va a comprarme selfie y yo no voy a ver, güey Estas islas de hospitalas están chidas, güey ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Ah? Aquí está este, güey Dos Ah, simones Voy por el chopper, güey Voy por el chopper, ahí Te ruego al pollo ¿Qué pedo, mi tupón? ¿Cómo estás, mi rey? Mikey, gracias por el beat, mi rey Gracias, brother ¿Qué, ni tú? ¿Ya sabes, pai? ¿Te ha mandado un clip del hot mic? Ándamelo Pero nombrenlos, porfa, los clips Mira, estos vatos están campeando durísimo, güey Tres, tres, tres guap Sí, paramos Tengo dos aquí, están campeando, güey Qué pedo con el chopper, güey Ah, voy para allá, güey Aquí tengo dos Creo que voy a activar esa ad, güey Ah, están abajo, esos vatos Ay, perfecto. A ver, qué pedo. ¿Qué nivel eres? No sé, bro. Uy, cabrón. Ahí está el peco. Estaban perdidos esos güeyes. Uy. Ay, perdón. Ah, ok, ok. Toco el helicóptero. Ah, qué ver. Ay. Toco el helicóptero. Es su amigo. Me pidieron mi puto chopper, güey. Ya no tengo carro aquí, güey. No, ni yo. F. Sí. Uy, gracias. Hijo de su puta madre, qué mamada. Vapote. Un saludo. Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No, ahí está. No, ahí está. No hay nada más, no tengo dos aquí. Igual los tengo acá. Están en super. ¿Dónde están estos perros? ¿Dónde está esta pared? Me estoy topando los primeros tres ejercitos de la lobby ¿Te compro el UAB o no? Ya bati uno, aguantame A huevo ¿Cuánto es tu KD? Mi KD es como de 3.50, bro Pero como me banearon mi cuenta principal Esta tiene uno punto y pico Me banearon por... Por comprar skins O sea, no por hacking nada Eres nuevo, ¿no? ¡Hola! ¿Qué pedo Sir Leo? ¿Qué pedo mi rey? Ah, no, señor Keo. ¿Qué pedo mi rey? Ahí voy, güey ¡A la burga! ¡Oh! ¡Te limpiaron, ¿verdad? ¡Otro punto y cuarto, güey! ¡Es de la derecha, güey! Sí, ya sé cuáles, da un segundo, güey ¡Maldito asqueroso, güey! A ver si te puedo salvar, da un segundo Creo que sí, güey Sí, sí, te puedo salvar Dale, dale a los mato, eso que pidieron No, me inventaron un carrito, me inventaron un carrito ¿Estás solo, güey? ¡Hijo de perra, güey! ¡All right, all right! ¿Quieres hacer rusher? Ya los mato a esos dos Tenemos otros de acá, enfrente, güey Ya matalos de acá, güey Ayúdame con este, güey ¿Dónde está? Enfrente de mí, güey Ahí lo vi Es una Rose, ¿no? Sí, es una Rose Le pegué tres plazos ¡Está cracked, está cracked! ¡Está cracked! ¡Nos vemos de ese carro! Ok Ahí sigue, ahí sigue Me snipeó, güey Me snipeó Nos trae glint Sí, ya sí, ya lo digo Voy por la derecha ahorita, güey ¡Sí! ¡Hijo de puta, güey! Tiene un buen tino, güey ¡Puta rose, güey! ¡No los veo! No las veo wey Deja a ver si les puedo dar por aca Y estoy Bien jodido aqui wey Dame un segundo Deja a ver si les puedo dar por aqui Las ves? No yo tampoco No las veo Si no me muevo me van a putear wey No las veo wey no Ah no no las veo Igual corrieron wey Pero ya no tengo ni placa Verga wey Recojo en el carro? Ah ya voy para alla ya traigo uno wey Que traes? Si los abate a los dos wey Eh que esta aca wey? Cruzando wey en open Dale Que paso con las roses? Te fueron? Si 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 Es que no traian cel wey yo estaba lejos wey No me mato el precision wey No me la creo wey No me mato el precision wey No me la creo wey Wow tengo gula No mame es que me mato el precision wey Si wey yo por eso no quise subir wey Es que claro wey Ay que pedo wey Cuanto ping tiene este vato wey Tiene mas ping que yo? Como mierda me va a matar? Wow Increíble Bueno lo puedes comprar ahi no? No no entiendo aqui wey Oh shit Este Este F pa? Como mi 344? De barato y economico Te recomiendo El de game factor MG 600 es que no se llama Caigo en mi loot no? Ahí en Ah teman Como no te lo han puesto Estaba npeando wey Donde? Con el camion Ya 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 En avion 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 Ya ya lo baje Hay otro ahi o no? No 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 lo veo wey No me dieron wipe wey Ni a mi Yo creo que he encantado wey Deje un UAB ahi wey No entiendas Digo un precision racismo No estará su pinche compita wey Será que tira el UAB? A abusar gente? Tengo Tengo Ahorita hay que posicionarnos Nada mas wey Yo creo que vamos a esta casa de aqui wey Estan esos dos no? Si wey Vamos Estoy un poquito mas centrado Dale Ah no es una casa Es un edificio No tiene hechos Ah pero los matamos Y ahí nos movemos a la verga Ha batido una buena wey Verga wey Buenisima wey Y enfrente a otros wey Tíralo Ay dios Ya no me dio camara Voy a poner aqui yo wey A postearos que vengan Pero aqui esta el otro Ey perro Ojalá que aqui no me mata va Creo que no wey No 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 Estoy adentro wey De la fucking casa wey Ve donde estaba wey Si wey que no me mata Ahí viene Ahí viene Que ando ese equipo Ah no que ando ese equipo Muy bien ¿Donde los tienes wey? Acá Abar a ti Me quisieron ennapear wey No se de donde Igual a mi pero no se de donde Mira ahi se ven el minimapas No lo veo wey El medio ya lo curaron wey Atravese a esa casita A la verga Pero yo también quiero matarlos acá wey Que dan dos equipos Son el equipo de la derecha y ese de la izquierda que esta detrás de la casita Ok 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 Si si estan disparando wey Si creo que estan en el hoyo Por ahi A batido uno De los tuyos o aca de los mios No 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 de los tuyos de la derecha Faltan otros aca atras de la casa Y otro aqui atras de esta casa wey Tiene que salir ya se wey wey Ah es el ultimo equipo ese wey Vehicle destruido Crackeado uno wey Si wey Perraga wey Crackeado el de atras wey Crackeado el de atras wey Cuarto Falta uno no? Donde esta el otro? Aqui atras de esta piedra wey Humillala 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 Ahi voy A ver si no se sale wey A ver si no se sale wey A luego papa